¡Mira, mira! ¡Paa! ¡Eh, pa! ¡Eh, eh! Mi gente de Maritzariza, ¿cómo están? Yo soy Mario Ruiz. Soy creador de contenido para redes sociales, empresario, presentador, deportista. Además, empezaste haciendo piruetas. Empezaste haciendo piruetas, literal. Literal, empecé haciendo parkour en Timisa, ya en Kennedy. Soy parte de los pioneros aquí en Colombia que hacíamos redes sociales de cuando uno no se ganaba ni 100 pesos haciendo esto. Un niño, un menor de edad. Un menor de edad, literal. La gente no confiaba, las marcas no confiaban y nosotros fuimos los que abrimos ese camino para que vinieran los demás influenciadores, los demás creadores de contenido. He tenido la oportunidad también de estar en otros premios, de vivir en el extranjero, de poder llevar mi contenido y colaborar con grandes artistas también allá. La Cocina te tiene enamorado. Bacon, Masterchev y ahora Estados Unidos. Carajo, ¿qué tiene la cocina que te tenía ahí? Sí, está loco porque era malísimo cocinando, no sabía hacer un huevo. Pero mira que la vida nos sorprende. A veces hay uno que darse la oportunidad de probar nuevas cosas y en esta oportunidad me salió, me quedó gustando la cocina. Pero nada, fue divertido, se aprendió. O sea, de verdad, me volvería a dar la oportunidad de estar en otro reality de cocina preparando postres. Fui a gozar, fui a disfrutar, pero sobre todo a aprender. La verdad, no confío fácilmente en las otras personas, pero esto es un juego. No tengo la menor idea de cómo se hacen los frijoles, un chicharrón, ni idea, la arepa, menos. Gran parte de mi infancia la pasé aquí y ahora soy yo. Está cocinando para unos llaneros, es una etapa que tenía que vivir en mi vida. Para terminar de defender un poquito de mi vida. No, Mario, vámonos. Arranca, arranca, chao. Jairo tiene en su mente un jugador. Mario. 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 Es como si hubiese hecho Capitán Mario, ven para acá. Ay, hijo de pucha. Necesito mantequilla, harina, la pesa. Ya, ahí está, para que quede finito. Yo no tengo un tremendo plato por aquí. Es una copa, pero bueno. Sí, es un plato, ocho copas. Un coplato. Como dijiste que te gusta el tiramisú, hicimos un guanabizú. Guanabizú de guanabana. Lo que tú digas está bien, lo que tú digas está bien. Diez. ¿Puedo votar por este ya? Ya tengo una opa. Bueno. Mario me parece un pelado súper creativo. Por eso hicimos un plan B que nos gustó más. Está jugando muy bien Masterchef Mario. Me hicieron entender que lo estoy haciendo bien, así que prepárense porque cada vez más estoy entendiendo este juego. Gracias. Bueno. Voy a demostrarme, de verdad, que Masterchef sí me sirvió de algo. Estar en un reto de eliminación también te prepara para cosas de tu vida. Creo que nadie se quiere ir y la verdad yo soy uno de esos. 45 minutos de este reto comienzan ya. Veo que soy el último a salir de la despensa. Pero es que Claudia me distrae. ¿Sabes qué? Es imposible no prestarle atención a Claudia. ¿Qué te pasa? Aparte me recuerda que cocinamos juntos y me da más valor para quitarme ese adelantal negro y seguir. viniendo todos los días a verla. A Mario lo veo como muy relajado. Veo otro Mario hoy en la cocina. Frescura andante. Mario es mi modelo de vida en tranquilidad. Y es como, Mario, son 45 minutos, p***. Dale, dale. ¿Tres minutos? Primero pensé que era un chiste. Luego veo el reloj. Y ahí sí, Mario, ah, que no sé qué. Y ahí sí ya empieza a moverse. Yo pensé que tenía una hora para hacer la preparación. Falta de sazón de esta hamburguesa, papá. Solo sabe el dulce que tienes con la tocinética. Y que no tiene nada malo, ¿ok? Sino que te faltan cosas. ¿Ok? Marito. Pensaste que te quedaban 15 minutos. Y desafortunadamente te hizo falta tiempo. Un tipo de una generación distinta. Usted era el pastelero, hermano. Que Mario se fue por no oír definitivamente una instrucción. Porque no te vas por malo. Marito. Sí. Justo cuando ya estabas empezando, estabas tirando tus golpes. Ya sabías también cómo se juega esto. Que eras un tipo que estaba ahí metiéndola toda y estás pagando carísimo. Agradezco un montón la forma como llevas tus redes sociales. Porque eso es ser un buen influenciador para las nuevas generaciones. Y también desde mi casa sabes que tienes dos fans. enamorados de ti, que son Luca y Samuel. Y me da alegría saber que siguen a una persona tan dulce y tan buena como tú. A Clau también. Tú sabes que te admiro un montón. Que seguiré siendo mi crush. O sea, es una experiencia que de verdad uno se sale totalmente de su zona de confort con unos maestros increíbles. Es la mejor universidad que uno puede tener. O sea, qué fuerte. Y en serio los voy a extrañar. Feliz estoy porque obviamente aprendí muchas cosas. Y triste porque me voy de esta familia. Había soñado con estar en un reality de cocina y me motivé a afrontar este reto para mi vida. ¿Seguido cocinando en casa o qué tal? Seguido cocinando en casa. La gente va a empezar a ver contenido de cocina en mis redes sociales. Además, no sé si también eso tenga que ver. Pollo apanado estudio. Hágame el favor. Es gracioso porque no es un restaurante ni está relacionado con nada de comida. Es una productora audiovisual que va a romper las barreras y el esquema de las redes sociales. Pero pronto por ahí se viene un restaurante. Ahí la gente irá sabiendo. Se viene un restaurante. Entonces ahí les voy adelantando. Este muchacho no se queda quieto. No, para nada. Monetización. Papá, muy emprendedor. Este chiquillo. Bien. Bueno, ya está casi listo. Solo estoy esperando que salgan estos otros proyectos de cocina para que la gente vea que por lo menos sí sea hacer un buen arroz con huevo. La mamita que te decía te dio algunos tips o qué rol ahí también estuvo tu mamá. Mi mamá es durísima en la cocina de sal. Postres, no tanto. O sea, no me puedo dar ningún tip. ¿A qué hora tú le estás? A ver, o sea, yo ahora soy el chef de la casa. Entonces como que nada, mi mamá se los alabo y yo hago los postres. Eso es lo bonito de la vida. Intentar ensayo de error, ensayo de error y seguir adelante. Estamos en la era digital. En la era donde nada nos queda imposible. Somos la generación milenial, la generación Z. Y la gente lo sabe. Que no nos quedamos quietos y hacemos mil cosas. Y así salgan mal, podemos hacer otras mil cosas que una de esas va a salir bien. Nos vemos en las redes sociales y yo soy Mario Ruiz. Un beso, chao.